Claudia Arenas Docente presenta Lectura 2 Mi tortuga Lola Esta es mi tortuga. Mi tortuga se llama Lola. Lola es muy perezosa. Ella es de color verde y café. A Lola le gusta comer lechuga. Muy bien, ahora que hemos terminado de leer, vamos a responder estas preguntas. ¿Quién es Lola? Mi perro. Mi loro. Mi tortuga. Muy bien, la respuesta es mi tortuga. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué color es Lola? Azul y rojo. Verde y café. Amarillo y rosado. Piensa rápido en tu respuesta. Muy bien. Lola es de color verde y café. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es Lola? Perezosa. Graciosa. Rencorosa. ¡Corosa! Correcto. La respuesta es perezosa. Lola es perezosa. Muy bien. Y vamos a la última pregunta. ¿Qué le gusta a Lola? Lavar ropa. Comer lechuga. Trabajar poco. Correcto. La respuesta es comer lechuga. Muy bien. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias. Y recuerda, nunca dejes de aprender. Un saludo. Un saludo. Entonces, Por favor. La respuesta es 69,